Muy bueno, aquí vamos a inicio, le pido a la señora secretaria de la comisión, con la extensión. Señora Alfredo de Jesús Padilla de Dios, María de Jesús Gómez Carlinho, presente, su servidora, presente, en el que ha sido el libro González Álvarez, presente, Roberto Venera Sinigues, yo, ¿sabes? Ya sabéis, González, ¿no? Es dar los seis políticas. ¿Correcto? Bueno, si no, yo voy a dar la altura a la hora de las 10, para que estén aprobados. Primero, es la asistencia de aplicación del coro. Segundo, propósito de la orden del día de la situación de aprobación. Tercero, de mediados asistentes. Cuarto, por este instituto, parte del ciudadano Luis Navarro, presidente del comité vecinal de la norma del medio, para que se ocurren sin modificar el acuerdo número 319-2012-2015, de fecha 14 de noviembre de 2013, para el efecto de corregir el nombre de la calle destilera, siendo el correcto destilería. Quinto, punto de valer, seis, capítulos. ¿Estamos de acuerdo con el día? Bueno, pues me llegó la solicitud por parte del comité vecinal de la norma del barra, por parte del comité vecinal de la norma del medio. El problema es que desde que se autorizó, así está la literatura pegada y todo, es destilería. Más sin embargo, cuando solicitan la autorización aquí al ayuntamiento, por error, por acción. No, por acción, sí. Por error de verlo, puesto que el licenciado, el arquitecto, el arquitecto, el arquitecto, no sé si se llamó, sí, lo manda a tal como destilería. A lo largo de elaborar aquí el dictamen, ahí no lo, el dictamen sale efectivamente con el nombre de destilería. Automáticamente el acuerdo, la legislatura de la calle está como destilería. Destilería hacia el ordenón. Así es. Entonces, la masa es un ordeno de verlo. ¿Es en esta administración? No, no, no. ¿Dónde está el ordeno de verlo? 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 Tequila. Destilería. ¿Acar risque? ¿Dónde viene la barriga? ¿Saba de noche? ¿Amén. ¿Imelo? ¿En el lim carb gruesado? ¿Oquito es que al que se llama? De la alzilería número 800 Oye, cuando hacen un trámite, o sea, los homicidios desaparecen como estrenados en la antigüedad, ¿cómo no se parecen? Hasta el problema, aquí es que ya, niña Sofina, estaba entrando en un hogar frente a la ciudad de César. Y está con dos números de la misma calle, inclusive la numeración, y ella dijo que le solicita su permiso en la que haga menciones. Es que lo que se puede ver es, si destilería, si pones todos tus homicidios, pero corta de catástrofe, se recorra, al camino, destileran, entonces ahí se puede ver, o por el domicilio. No, de hecho, no se puede ver, o sea, yo quiero ver, o sea, nosotros estábamos a autorizar, ya va a hablar con el documento, esta calle se llama, a partir de hoy, destilería, pero el catástrofe en todo va siempre apareciendo como destilería. Yo pienso que el catástrofe está como destilería, puesto que la población lo omite como destilería. Aquí está el distrito, podrían presentar las diferentes. Sí, porque si no, pues haríamos un problema por el, hasta fiscal. Aquí está, aquí está, se puede pasar, puedo verlo, aquí está, desde el 2013. ¿Qué es esto? a lo mejor no tenga nada ¿sí? aquí está un héroe y está como de su vida de la glorieta de la glorieta un poquito más arriba ¿está apasionado? sí, de casas de y la mujer en la calle dice destilería aquí no fue un dolor de lado y así se quedó a lo mejor mal en ese momento ¿tiene este plato? ¿ya está apropiado? claro, está apropiado por ahí está el atorón ah, ya, ya el regimador entonces por eso es la modificación es que mientras sí, es sencillo ¿por qué corregir es modificar? no, nada más es corregir no, nada más es corregir es corregir más bien voy a poner que sea corregir porque no me ha dicho así es así es también es corregir también quiere eso mejor eso es posible sí, el dictamen de la comisión de la administración pasada lo subió como desglera abruptamente pero en la solicitud se viene destilería y la autorización y la autorización y la autorización sí, fue un acuerdo de verlo y así se fue las sesenta y cosas aquellas que estaban acá la secretaria de los cinco está ahí con su ficado y la razón que estaba abriendo su boda en el año de la ¿por qué se impuera? en el 2003 hombre ¿está bien? ¿está bien? ¿13? ¿13? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pero no realmente aquí el error el error es el dictamen el error es el presidente de la comisión sí, en la comisión el error es el maestro así es ¿de quién? eso es el dictamen ¿ese fue el error? ¿sí? ¿alguien está bien? ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿quién está en la comisión? ¿no? ¿sí? ¿el que más está? ¿ahí se trae? ¿ahí se trae? ¿ahí se trae? pero nada más un monito ¿ahí se trae? ¿ahí se trae? ¿ahí se trae? ¿ahí se trae? Enrique Vargas Mónica Alejandra Barba Fernando Franco y Octavio Navarro ¿ahí se trae? ¿cuál es usted en un oficio y dice concopia al regidor Manolo? no, no, no debe ser el doctor el regidor se llama el regidor muy bien gracias a ver, pero sí vamos a modificar el acuerdo si hubiera un punto nada más no, es que no es una corrección ¿por qué? si sería modificación es una modificación ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí, porque o sea, realmente no hay un error el dictamen dice así ¿y el acuerdo se realiza de una manera? ¿el modificar? ¿el modificar? ¿el modificar? ¿el modificar? ¿el modificar? para que la calle que ahorita está desde el nombre de la esquilera quede como de ese correcto aquí bueno, entonces ¿no se sostiene el acuerdo de probar la modificación? sí perfecto este no sé si alguien tiene un punto de baño yo a ver, baño la verdad mira, un ciudadano me solicito la superficie de la calle de la en el cruce de la calle Maximilio Pozo Ciudadanía dice que ya ha habido algunos accidentes no tan graves pero pues que más de hacia abajo entonces algo que sea que va a llegar en el análisis ya que si ha habido a varios años que han adoptado hacia la orilla de la ciudad Maximilio Pozo Ciudadanía ¿cuándo están tíos? sí, dicen que poco tiempo ha habido ya entonces me lo solicitaron con el licenciado de realidad se documenté verbalmente pero pues aprobó esa manera de la profesión sí así no necesitaría hacer las instituciones que se acabe y se acabe no, lo hizo por el vehículo en Calaguay en Calabón bueno, entonces sí, perdón su solicitud es una niña de presupuesto para que pase por ¿quién es el? ¿es de taxi? no, es de los de vehículos ¿de qué los digo? todos queremos tener un toque fuera de nuestra casa pero que no haya otro ningún otro lugar nada más igual si no es haber comentado se cae el análisis si, más bien el análisis no, igual podemos comentar el mismo sistema que no se había por escrito porque que hay bastante gente de la validación hay muchos niños comentarles que no lo quieren no lo hagan si sí o no que no lo hagan ellos para pasar su presidio al César Solano y tengamos una lista por parte de si es diablo no porque queda el residente del colegio del Bifam ¿de acuerdo? que me entienden un punto ahora es una breve pasión ya se va a solicitar por escrito sin embargo yo me comprometí por el director de la preparatoria regional la relación laboral que tengo con esa institución de tratarlo en la comisión ya fue Solano ver el conflicto que estamos teniendo con los ingresos para lograr el ingreso la mañana a la preparatoria ¿ingresos monetarios? no, ingresos vehiculares no, ingresos no, ingresos no, ingresos no, ingresos no, ingresos bueno, el asunto que se me hace grave porque el plan es de que el plantel de González Cayo se vaya a la colosión entonces ahorita tenemos problemas muy graves en cuanto al ingreso con el doble de matrícula pues el problema va a ser al doble ¿cuál es el problema grave? el 90% de la gente el 95% de la gente ingresa por Colosio y la calle Estrellas es una calle de río comunican ustedes y ahí llegan los niños y algunos se van a guardar se retornan por la misma se las arroya y vuelven a ser por Colosio unos más siguen hacia arriba y desahoran las callecitas pero son los menos el problema es que es tan tan el número de niños que se hace una cola sobre Colosio al grado que casi casi llega al semáforo ya ha habido rayones de alta de que alguien que no lleva a su niño acelera después del semáforo y se encuentra la cola de coches para allá pues cualquier día de nuevo lleva un carajolón en el personal y pedirte como por acuerdo de condición que quede el antecedente que lo solicite y pedirle que se haya un llamamiento solo al no para que le des serenidad ya se lo solicitaron le des serenidad para hacer un plan no sé si ya porque él ya fue y que no que se lo hicieron por escrito pero esto ocurre esto ocurre ya estaban las clases mira te puedo poner hoy voy a entrar a las 7 a ese plantel de cuando sales del semáforo de Colosio a llegar a la puerta en la puerta cuando nosotros entramos por la puerta de San Fernando de Projes fácil fácil te alientas 12-15 minutos si es un poco además de lo peligroso porque cuando estamos coches sobre por los suparados porque hay un despistado si va a llegar a ver si es el que va a llegar todos los días como para proponer aparte de la edad ¿qué otra opción podría ser para dar agilidad a ese tipo? yo creo yo creo yo soy experto en realidad pero yo creo que si podemos usar las callecitas de fraccionamiento de allá primero en una campaña con los padres para que algunos entren por el circuito interior y por arriba y a lo mejor a mí se me ocurre que el carril de ingreso se divida a lo mejor físico con los ponidos delgaditos para que por un carril entres hasta allá y en el otro te retorne si vas en este aquí te retorne y en un tránsito los primeros días están diciendo a ver tú ya aquí no puedes dar vuelta ni bajar a tu niño échale 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 y fájale de alguna manera si no soy experto pero yo creo que si un día en la mañana va chava alguien puede buscar una solución el balizamiento no fue correcto porque ya por la tarde te estás tranquilo pues o sea hay algunos que se hicieron de ver claro los niños estaban entrando por la calle esa calle del camión hasta arriba entraban por la calle lateral si por ahí entraban había tráfico pero no tanto el problema es que con el robo y con algunas situaciones de inseguridad que se estaba atando se cerró esa puerta para entrar por el periódico principal entonces ahí los papás llegan y nada más hacen esto hacen esto pero en esa puerta quedan y lo que no quiero parar en la puerta se acaban o sea no si no me imagino algunas soluciones debería haber no entonces la mamá se pierde por decir que la mamá es más de hecho la temblada en el suelte que no la sirve que no se quede el problema si le preguntamos desde allá de aquí que estaba frente a un pari a suelano se llegó porque de verdad el problema está grave si no ha llegado la solicitud de la prepa que por lo menos ya vayan viéndole porque si está peligroso y la privada es que va a ser cuando te vas a un carrerito imagínate cuando vas no es un carrerito un carrerito ahora el católogo puso el chapu a ver su nombre salió una excusa no había o sea lo previeron entra mediante y intenta dejar la actriz a la boca y el paris no ¿alguno otro punto que caen en ánima? bueno más un comentario me conté desde pegueros y cámaras de nomenclaturas de tal no se ve nada pero yo no sé si de tal que vamos a que sea un recurso porque como hay tengo gente que va a llamar no tengo si no una partida no tengo no tengo no me encantó sin embargo ya se ha cerrado para la gente estoy buscando paticinas y uno de los interesados en este momento de los que he platicado ha sido farmacia estepa ya se hizo llegar la solicitud pero pero la situación de agricultores que a la vez sinceramente los agricultores no quieren operar pues a mí me parece tener aquí un grupo que poder poco ¿verdad? porque ya lo comenté algunos de mi personal y no les interesa entonces yo he estado buscando más que nada alguien que le contestine porque no hay no hay ahorita habrá que hacer un presupuesto para el siguiente año dejarlo especial para esa nomenclatura se falta y más las delegaciones que son las delegaciones que son las autoridades de tiendas de paticlán que son las que de verdad si es cierto va uno y está para esta si es que tiene la nomenclatura pero no está la gana no se puede absolutamente nada el presidente el delegado de Pegueros perdón lo solicitó por escrito no quise ni meter los deberes a comisión porque no se puede salir de los niños igual no tenemos entonces cuando contesté yo por escrito con quisiéndole que estamos viendo la posibilidad de que se también la nomenclatura más sin embargo hay que no que no tenemos presupuesto pero posiblemente estaremos buscando las opciones para cambiar los documentos porque ya vi eso verbalmente en el por escrito o en el por escrito se lo contesté entonces pues si estamos trabajando en eso si ustedes conocen a alguien que quiera patrocinar para que no queden para que no queden pero poco a poco así a lo mejor va a haber gente disimulada que va a ser sincero por ejemplo como de los datos que ha salido muy bien y se nos ha hecho eso es tal que aparezca ahí es una necesidad de un banco de su teléfono para que no por allá no está a lo mejor de poco a poquito que montamos un presupuesto porque igual no se da presupuesto que hay si les directamente está para los platos y para que no se haya mal o mal porque así es que te tengas en la de un proyectito de cuatro dos más o menos la placa sale ya también presupuesto de 150 pesos así pues se acuerda que nos proporcionó totalmente los consas de que se lo quedó bien pero si se va a tener no claro que sí y si no 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 obviamente yo sé cómo todos por eso vamos a ver que te apoyemos en esa parte también ¿sí? muy bien gracias ¿alguien más algo que tratar? no bueno pues si no hay nada siento la simpatiza 227 está por terminada esta sesión que la funcionalista de calle se lo meten en la multitud muchas gracias 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 gracias